Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo origenito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios vino al mundo por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. No es un Dios indistinto, no es un Dios deísta que creó el mundo y el universo y se desentendió de la humanidad. No es un Dios todopoderoso que está arriba sin tener contacto con el dolor ni empatía con su creación que está caída. John Stott, el predicador inglés decía, si no fuese por la cruz no creería en Dios, porque no concebirían un Dios que no tenga empatía ni se identifique con el dolor de su creación. Y la cruz es un Dios empático que se identificó con el dolor y la maldad de la humanidad. Pero el amor es acción y propósito.